Ya vamos a empezar, entonces buenas tardes a todos, estimados empresarios, estudiantes, profesores y demás asistentes. El Centro de Mercadeo Marketing Zone les da la bienvenida al foro Cómo Utilizar y Aprovechar el Marketing Digital y las Redes Sociales, el cual contará con la intervención de Francisco Martos. Él es grado de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Granada y es emprendedor digital hace más de tres años. Les solicitamos que por favor escriban en el chat las preguntas que les van teniendo y al final de la conferencia Fran con mucho gusto las va a contestar. Entonces te recibimos Francisco con un caluroso saludo y ya damos paso a tu conferencia. Vale, de acuerdo, pues muchas gracias por la presentación y sí, como bien comenta Isa, vamos a ver hoy por qué debemos aprovechar el marketing digital y las redes sociales. Pero antes de comenzar me gustaría compartir una pequeña historia que creo que tiene un aprendizaje muy importante y es que seguramente todos conocemos la empresa Kodak, ¿no? Esta empresa de cámaras fotográficas. Pues es curioso que Kodak durante más de 100 años fue el rey del sector, ¿no? Ellos se dedicaban tanto a vender cámaras como al revelado de estas fotos posteriormente y justo era ahí donde sacaban la mayor rentabilidad para su negocio. Llegamos a 1975 y qué curioso que fue Kodak la propia empresa a la que sacó el primer prototipo de cámara digital, pero no estaban muy convencidos de que eso fuera a funcionar en el futuro y decidieron dejarlo atrás. Avanzamos a los años 90 y de nuevo Kodak seguía manteniendo ese estatus de rey del sector. Sin embargo, empezaron a surgir marcas como Nikon y como Canon que empezaron a hacer competencia y conforme fue pasando el tiempo, las cámaras digitales fueron aumentando en ventas conforme bajaban las tradicionales. Y cuando Kodak se quiso dar cuenta de esto, ya fue demasiado tarde y ellos mismos dijeron que las cámaras digitales nunca llegarían a estar al mismo nivel de lo tradicional y finalmente en 2012 Kodak tiene que declararse en bancarrota. Entonces, ¿qué sucede con esa historia y cuál es el mayor aprendizaje que tenemos que sacar de ella? Pues que debemos adaptarnos a las nuevas tendencias. He visto a muchos compañeros, a mucha gente que tiene proyectos, empresas que son reacios a introducir el marketing digital en su empresa porque siempre han estado haciendo las cosas de una forma determinada y tienen ese miedo al cambio porque simplemente creen que haciendo lo mismo va a seguir funcionando igual. Y ya hemos visto en una empresa como Kodak que si no te adaptas acabas muriendo. Así que no seamos Kodak, no caigamos al vacío. ¿Para quién es esta charla? Pues si eres emprendedor, si eres dueño de negocio o si al final eres una persona que quiere entender cómo funciona todo este mundo del marketing digital y de las redes sociales, esta charla es para ti. Vamos a aportar ya no solo razones y porqués de por qué estas tendencias son tan importantes, sino que además vamos a ver acciones ejecutables para poder poner en marcha prácticamente desde que termine esta pequeña conferencia. Así que, ¿qué vamos a ver? Como decía, la vamos a dividir en dos partes muy claras. La primera va a ser razones. Vamos a ver ya no solo razones, sino además ventajas, diferencias y varias tendencias que están surgiendo hoy día del por qué esta tendencia es importante. Y es curioso porque justo hablaba con un profesor hace ya un tiempo y le quería comentar sobre estos temas de marketing digital y redes sociales y él me sorprendió mucho que también me dijo que lo veía como algo pasajero y para mí es todo lo contrario. Es una tendencia que cada vez está más fuerte y que debemos introducirnos a ella. Y en la segunda parte de la charla veremos la parte de la acción, ¿no? De qué debemos hacer, de cómo podemos poner en marcha ciertas estrategias y ciertos elementos para poder haber resultados, para empezar a ver esos resultados y para realmente sacar partido de lo que todo el mundo habla, ¿no? De, por ejemplo, anuncios en Facebook, en Google, en subir contenido a YouTube, a Instagram y demás. Y ahora sí, ¿quién soy? Pues como bien me presentaba Isa, mi nombre es Francisco Martos. Soy graduado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Granada, una ciudad que se encuentra al sur de España. Y sí, soy emprendedor digital desde 21 años en los que he comenzado diversos proyectos, no todos exitosos, porque no decirlo, he fracasado muchas veces, pero justo son los fracasos los que te llevan a mejorar, a aprender y al final a seguir avanzando. Así que vamos allá, vamos a empezar con esas razones súper importantes. Y primero de todo, estas razones son tres pilares imprescindibles las que se dividen, por lo menos para mí, que son diferenciación, democratización y ventas. Y vamos a empezar con esas diferencias que a su vez son grandísimas ventajas que el marketing digital nos aporta. Primero de todo, cabe destacar que el marketing digital, todo lo que hacemos en él es medible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que gracias a que todo está monitorizado, podemos analizar las métricas que están, las métricas que cuando, por ejemplo, hacemos una campaña publicitaria o nuestro contenido en redes sociales, lo que vamos publicando, tenemos el poder de analizar al detalle lo que está ocurriendo. Esto con el marketing tradicional es impensable. Imagina un anuncio en una marquesina, en una parada de autobuses, en un propio autobús. Eso es imposible de medir. No sabes hasta qué punto esa publicidad, ese tipo de publicidad tradicional está funcionando. Luego también cabe destacar que el marketing digital es escalable. Podemos hacer una campaña y en función a ver cómo funciona, podemos implementarle más dinero, ampliar el presupuesto de esa campaña para escalarla y conseguir más resultados. Y esto nos lo permite hacer el marketing digital de una forma súper sencilla y cómoda. Después, el marketing, otra de las ventajas grandes para mí que tiene es que es automatizable. No es necesario que nosotros tengamos que estar constantemente analizando, sino que a la hora de hacer una campaña, esa campaña funciona gracias al algoritmo de, por ejemplo, Facebook y de la plataforma publicitaria de Facebook. Es ese algoritmo el que se encarga de buscar en función, obviamente, a la información que tú le has dado previamente en esa campaña es ser el que se encarga de buscar al tipo de gente más afín a tu proyecto, a tu empresa, a tu negocio. Esto, por ejemplo, cuando hacemos marketing tradicional o cuando vemos marketing tradicional, nos estamos dirigiendo a las masas. Cuando ves un anuncio en televisión, no va dirigido a un público. Exacto. Bien. Y aquí entramos en este elemento y aquí de que el marketing digital es segmentable. Esto quiere decir que cuando hacemos una campaña, podemos dirigirnos desde qué edad, a qué sexo, a qué localización, a qué intereses, incluso a qué busca esa gente, a qué cargo tiene, situación sentimental. Podemos hacer un nivel de segmentación altísimo. Y esto quiere decir que haciendo bien esa segmentación podemos dirigirnos exactamente al tipo de persona que estamos buscando y que sabemos que es el más propenso a que acabe convirtiéndose nuestro cliente. Y uniendo esto con lo que comentaba de que en televisión, por ejemplo, nos dirigimos a las masas, es que cuando tú ves un anuncio de un coche en tu casa viendo tu serie favorita, pues realmente, oye, tú a lo mejor no tienes pensado comprarte un coche casi con total seguridad, pero sin embargo, ese anuncio lo estás viendo igualmente. Entonces, en la televisión es impensable segmentar, no se puede hacer, pero las redes sociales y la publicidad en el marketing digital sí que se puede hacer, por lo que cada euro que estamos poniendo ahí, que estamos pagando para publicidad, está lo más optimizado posible. Y esta es una ventaja grandísima del marketing digital sobre el tradicional. El hecho de poder segmentar, imaginad que una persona como a Henry Ford o a Rockefeller en su pasado, le dijeras que con 5 o 10 dólares iban a poder impactar exactamente al tipo de persona que está interesada en comprar su producto o servicio. Te habrían dicho que estás loco, pero es que eso es justo lo que podemos hacer a día de hoy. Luego también cabe destacar que en cuanto al costo, es muchísimo más bajo el marketing digital que el tradicional. No hablemos de lo que te puede costar poner un anuncio en radio o un anuncio en televisión. Sin embargo, haciendo una campaña, por ejemplo, en Instagram, desde un dólar al día, que son como unos 85 céntimos al cambio, a euros, la puedes hacer. No necesitas grandes presupuestos, no necesitas invertir una gran cantidad de dinero. Además, puedes ser versátil, que es que justo une muy bien una con la otra. Porque imagina que estamos invirtiendo, no sé, unos 50 dólares al mes y tú estás viendo que realmente no te está funcionando esa campaña, no te está funcionando pues esa segmentación o ese anuncio en general. Pues tú tienes el poder de cambiar totalmente la estrategia. Tienes el poder de cambiar el anuncio, de cambiar esa segmentación, de dirigirte a otro tipo de público, incluso de cambiar el tipo de objetivo de campaña. Y si quizás lo habías hecho a conversiones, cambiarlo porque a lo mejor te interesa más. O para ese punto que estás haciendo puede ser más interesante hacerlo para tráfico. Esto que estoy comentando son distintos objetivos de marketing que las plataformas publicitarias nos permiten hacer. Y de nuevo, por ejemplo, en un anuncio en radio o en televisión, si hemos pagado, hemos pactado porque durante un mes o dos meses se muestre un anuncio nuestro, hemos firmado un contrato. Y si no funciona ese anuncio, no nos queda otra que perder el dinero. Pero es que esto me encanta del marketing digital, ¿no? Porque lanzamos una campaña publicitaria, tenemos métricas, es medible, vamos a analizar desde el minuto uno qué está pasando, si está funcionando o no está funcionando. Si funciona, vamos a escalarla, vamos a automatizarla. Y si no funciona, tenemos versatilidad. Podemos a tiempo real cambiar lo que está sucediendo en esa campaña. Entonces, estas son grandísimas diferencias que tenemos entre el marketing digital y el marketing tradicional. Y aparte de ser diferencias, al menos para mí, son grandísimas ventajas. Luego, aparte de esas diferencias, hay que hablar de la democratización. Y esto es lo que ha conseguido las redes sociales y el marketing digital. Y hablemos un poco de la época corporativa, ¿no? Los años 60, años 70, 80, donde, por ejemplo, General Electric era el rey, ¿no? Prácticamente de todas las empresas. ¿Y qué pasaba en esa época? Pues que a la publicidad, y por eso justo pongo aquí publicidad antes versus ahora, y es que antes solo podían acceder unos pocos. Solo podía acceder grandes empresas con grandes presupuestos a hacer publicidad, ya sea en revistas, en periódicos, en radio. Pero ¿qué pasa a día de hoy? La publicidad de hoy es meritocrática. Y ya no solo eso, sino que además todos podemos tener acceso a ella. Todos tenemos las mismas oportunidades de hacer un anuncio. Amazon puede hacer un anuncio en Instagram y tú, que quizá tengas una tienda de ropa, una tienda de zapatos, también puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Entonces, de ahí viene esa democratización de que ahora todos tenemos las mismas oportunidades, por así decir. Obviamente, una empresa, está claro, como Amazon, tiene un presupuesto mucho más elevado a nosotros. Eso es seguro. Pero el hecho de nosotros también tener el potencial de impactar a miles, decenas de miles de personas con un presupuesto no tan alto, es también súper, súper importante de entender y saber que tenemos esas mismas oportunidades también. La meritocracia es muy importante de entender, y es que esto también se une al funcionamiento de las redes sociales. La meritocracia quiere decir que si nosotros trabajamos, si nosotros hacemos las cosas con estrategia, y esto es muy importante, nos va a funcionar aquello que hagamos. Y pasando a la última razón, que son las ventas de hoy, y esto también me encanta hablar de ello porque además con lo que ha ocurrido en estos últimos meses con la pandemia, con el COVID y demás, se ha visto aún más expansivo, por así decir. ¿Qué pasa con las ventas de hoy? Pues que cada vez la gente está comprando más online. Están saliendo nuevas tendencias de inteligencia artificial donde, por ejemplo, Facebook ya te permite implantarlo. Donde, por ejemplo, si vendes cosméticos y vendes pintalabios, la persona con su propio teléfono móvil, con su propio celular, van a poder ver cómo le queda ese color de pintalabios en sí mismo. Y esto va a acabar pasando con la ropa. Incluso ya hay empresas que venden gafas como estas que llevo yo, gafas de sol, que desde tu propio ordenador puedes ver cómo te queda. Entonces, tenemos que entender que la venta está pasando a ser online. Y si tenemos un negocio, tenemos que tener alguna forma de conseguir también que nuestro proceso de venta se traspase al online. Porque ya no vale la venta directa. Eso de tratar de ir puerta por puerta llamando a la gente para que te compren un producto o un servicio, eso para mí y para muchos vendedores de hoy día que conozco ya no funciona. ¿Por qué? Porque el cliente de hoy está hiperinformado. Tiene una gran información. Tiene acceso a Google. Tiene acceso a YouTube. Tiene acceso a toda la información que quiera. Y es curioso porque en el libro Halcones de Venta de Carlos Muñoz se desglosaba un estudio que decía que más que cuando un cliente acudía a nosotros, a nuestra empresa, a interesarse por un producto o servicio, ya había completado el 60% del proceso de venta. Esto quiere decir que esa persona previamente a contactar con nosotros ya nos ha analizado, ya ha buscado quiénes somos, ya ha comparado nuestros precios con los de la competencia, ha visto nuestras redes sociales, está totalmente informado de quiénes somos y quizás solo busca un plus extra que nosotros le demos que quizás no haya podido ver para que termine de completar su decisión y de hacer la compra pues de un producto o de un servicio. Entonces tenemos que entender esto. Esto también lo que origina es que ya no vale esa técnica de ventas del engaño, ¿no? De no la persuasión sino un poco jugar con esos sentimientos y esas emociones de la falta del conocimiento del cliente sobre nuestro producto. Esto a día de hoy ya no sucede. Luego es muy importante la construcción de una relación con esa persona a la que queremos vender, con ese cliente. Ya hay muchas empresas que ponen una imagen de una persona delante, que esa imagen es la que se convierte en esa marca personal, en esa figura que es la que permite crear una relación con los clientes. Esto es muy importante y esto lo vamos a ver a continuación cuando hablemos de redes sociales, pero es lo que vamos a conseguir gracias a ellas. Tenemos que construir esa relación y esto lo hacemos, por ejemplo, dando un servicio increíble. Y hay una máxima en marketing que nos dice que cuando tenemos un cliente tenemos que conseguir aportarle por 10 veces el valor de lo que ha comprado. Esto quiere decir que si un cliente nos compra un producto que vale 50 euros, un servicio, tiene que tener la sensación al consumirlo que podría haber pagado 500 dólares perfectamente. Cuando conseguimos esto, lo que ocurre es que esa persona se convierte automáticamente en una máquina de marketing gratuita para nosotros. Porque imagínate tú mismo que compras algo por 20 dólares pero lo consumes y dices guau, podría haber pagado 200 perfectamente. En esa situación lo que tú vas a querer hacer es comunicarle a tus amigos, a tus conocidos, a tus familiares que hay un producto ahí que es increíble. Entonces también es una forma muy buena de fomentar el voz a voz o el boca a boca como decimos aquí en España. Y por último también es muy importante la conexión. Y la conexión quiere decir que tenemos que conectar con un cliente a nivel emocional. Esto de tratar de vender de forma directa como decía antes no funciona y yo mismo he hecho pruebas. Justo hace un año lancé un producto de venta directa, un producto que tenía un bajo precio y lo cierto es que funcionó bien. Vendí como unas 200 copias de ese producto. Pero sin embargo hace unos meses traté de nuevo de hacer una venta directa y también con un precio bajo y no funcionó para nada. Y es que pensemos fríamente. Tú estás en redes sociales, por ejemplo, viendo fotos de tus amigos, de tus familiares y de repente te sale un anuncio que lo primero que ves y lo primero que te dice es que estás vendiendo algo, ¿no? Un producto o un servicio. La primera sensación, la primera emoción que generas en la persona es rechazo. Esa persona no está en la red social para comprar, está ahí para ver contenido, para entretenerse. Entonces por eso es importante esa conexión, porque la gente, los clientes, al día de hoy ya no compran a gente que no conoce. La gente hoy compra a empresas que conoce, a empresas que le caen bien, que entienden lo que hacen, que entienden cuál es la cultura de esa empresa. Y aunque esto pueda parecer que no es así porque otra corriente de ventas dice que esto es todo lo contrario, pero yo lo que he visto desde mi experiencia y lo que he visto ahí afuera en el propio mercado es esto. Es importante conectar con la persona, crear una relación, construir una relación con ella desde el momento que nos conoce hasta el momento que acaba convirtiéndose en un cliente de nuestra empresa. Por esto es muy importante tener muy clara que esa persona tiene información, que tenemos que construir una relación con ella y esto viene unido con esa conexión, con esa forma de conectar con ella a un nivel emocional. Y esto lo vamos a hacer compartiendo historias, no tener miedo a compartir nuestros fracasos, incluso compartir qué hacemos en nuestro día a día. Esto siempre a modo de día a día de empresa, no simplemente decirle que tú te levantas, que desayunas, que vas al gimnasio y demás, sino qué haces en un día en tu empresa. Este tipo de contenido es el que consigue que la persona conecte contigo porque estás bajando, porque esa persona te ve a un nivel empresa, te ve a un nivel marca, te ve como quizá algo más serio, por así decir, pero tú con ese tipo de contenido y cuando la gente te ve, es una forma de bajarte al mismo nivel de esa persona, ya que realmente te pueda consumir y te puede decir, ¡guau! Me gusta lo que esta empresa hace. Así que muy importante estas grandes razones, diferenciación, ventas y democratización. Súper importante. Así que, ¿por qué debemos usar el marketing digital y las redes sociales? Pues al final, si no queremos que nuestro negocio acabe en un sitio parecido a esto y Dios nos lo quiera, debemos introducirnos a este mundo de lleno del marketing digital y de las redes sociales. Y vamos ahora con esas acciones, ¿no? ¿Cómo vamos a accionar? ¿Qué vamos a hacer para realmente poner toda esta maquinaria en marcha? Vamos a hablar dentro de estas acciones de, primero, el marketing de contenidos. El marketing de contenidos es la parte de las redes sociales y tenemos que tener muy claro que el marketing de contenidos, a su vez es creación de contenido, digamos que es similar, tenemos que entender que se basa en el sesgo de reciprocidad. Los sesgos cognitivos son errores psicológicos que tenemos los humanos que se han construido desde hace miles de años porque en su momento un hombre o una mujer de la prehistoria no tenía tiempo para decidir si ese león que venía corriendo en frente suyo le iba a hacer daño o no. Entonces se desarrolló una mentalidad de funcionamiento rápido para en esas situaciones de supervivencia poder salir adelante. Y todo eso vino a originar muchos errores psicológicos y uno de ellos no es un error, pero sí es un sesgo. Es el sesgo de reciprocidad, como decía. Y esta es simplemente la tendencia que tiene el ser humano a que cuando recibe un favor, esa tendencia que tenemos a devolver el favor. Pues el marketing de contenidos está totalmente basado en esto. Y es así como tenemos que entender las redes sociales. Como una plataforma, como un espacio en la que nosotros a nivel de empresa, a nivel de emprendedores vamos a hacer favores, entre comillas. Y cambiando la palabra es aportar valor. Esta palabra que seguramente todos hemos escuchado miles de veces. Pues eso es lo que vamos a hacer en redes sociales. Aportar valor. Vamos a hablar un poco del marketing de contenidos. Y al final estos son tres pilares importantísimos que van de la mano uno del otro. Las redes sociales, y voy a adelantarme, van a construir una marca personal. Y conforme vayamos creando esa marca personal, vamos a crear una tribu, una comunidad. Las redes sociales debemos entender que están basadas en algoritmos. Y como decíamos antes, son meritocráticas. Porque al final se basan en matemática, las redes sociales. Y si conseguimos entender al algoritmo, y ahora te voy a decir cómo funciona, vamos a conseguir crecer sin ningún tipo de dudas. ¿Cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales? Tenemos que entender que Facebook, Instagram, Google, son empresas. Y esas empresas ganan dinero gracias a la publicidad que otras empresas están pagando. Y lo que buscan en sus redes es que la gente permanezca el mayor tiempo posible en ella. Cuando tú entras en YouTube y ves un vídeo, y luego la propia plataforma te recomienda otro, y luego otro, es lo que busca conseguir. Que veas un vídeo, que luego te vayas a otro vídeo, luego a otro, luego a otro. Y si por la plataforma fuera, querría que estuvieras ahí las 24 horas del día. Y esto tanto con Facebook, con Instagram, pasa absolutamente igual. Entonces, entendiendo esto, lo que debemos hacer es crear un contenido que además de aportar valor y de ser un contenido enfocado a nuestro cliente objetivo y un contenido que tenga relación con nuestro negocio, también debemos de saber que si conseguimos con ese contenido retener a la persona que realmente le impacte y lo vea, este contenido va a funcionar muchísimo mejor. Y ahora, hay muchísimas redes sociales. ¿Cuáles utilizo? ¿Con cuáles podrías empezar a día de hoy? Aquí te voy a dar totalmente mi opinión personal y son las que utilizo yo a día de hoy, que son tres. Empezamos con YouTube, seguimos con Instagram y después TikTok. ¿Y por qué? YouTube, quizás no lo sepas, pero es el segundo buscador más grande del mundo detrás de Google. Entonces, ¿qué es lo potente que YouTube tiene y que nos ofrece? Pues es el posicionamiento de contenido, al igual que ocurre en Google. Imagina que tú tienes un negocio de yoga y posicionas un vídeo en YouTube y cuando la gente busca qué es el yoga o cómo hacer yoga o cómo perder peso haciendo yoga, les apareces tú, le aparece tu vídeo en primer lugar y esa persona ve ese vídeo y si además en esa pieza de contenido, aparte de aportarle un gran valor porque estás dando solución a una pregunta, a un problema que tenía una persona, además de aportarle ese valor, si consigues y ahora que entiendes que debes conectar con las personas, introduces en ese pequeño vídeo pues una pequeña historia o algún pequeño elemento que consiga ese elemento de conexión con la gente, vas a conseguir ya no solo ganar un seguidor, que eso seguramente lo hagas, sino que vas a ganar un futuro potencial cliente para tu negocio, que esto al final es lo que buscamos. Aparte de aportar valor, es importante entender que estamos en redes sociales y haciendo marketing porque queremos ganar dinero. Las empresas, y estamos hablando a nivel empresa, viven porque facturan, porque ingresan dinero. Entonces, aparte de aportar valor, de ayudar, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos entender que el fin también último es conseguir monetizar ese tiempo que estamos invirtiendo en redes sociales. Así que por eso es muy importante también hacerlo todo con una estrategia detrás y no subir simplemente contenido porque me apetece hacer un vídeo de este tema y ahora me apetece hacer un vídeo de este otro tema, sino hacer todo con una estrategia detrás y con realmente un sentido. ¿Qué es una marca personal? ¿Qué es lo que vamos a conseguir crear y lo que debemos conseguir crear? Pues una marca personal yo la defino como esa figura, como esa imagen, esa persona que representa en este caso a la empresa porque estamos hablando de marca personal a nivel empresa. Seguramente muchos de vosotros conozcáis a Romuald Fons. Romuald Fons es un marketer, un SEO que tiene cerca de un millón de suscriptores en YouTube y en la parte tiene su agencia de marketing en Barcelona. Entonces, Romuald Fons es la imagen, es la marca personal de esa empresa y esta marca personal nos sirve como puerta de entrada a nueva clientela y al final es un círculo que se va retroalimentando continuamente porque yo, por ejemplo, tengo un vídeo en YouTube. La gente ve ese vídeo, yo soy la marca personal que conecta conmigo y luego de ese vídeo puedo enviarlo a mi página web, puedo enviarlo a un formulario puedo enviarlo a que me deje su correo electrónico para posteriormente poder seguir enviando información y al final se crea ese círculo que al final es un círculo virtuoso donde conseguimos ayudar, aportar y en algún momento vender. Porque no lo había comentado antes, pero hay que entender que vender hoy día es ayudar. Vender hoy día tenemos que entenderlo como que no tenemos que ver al cliente como un billete andante, sino como una persona que tenemos que ayudar, una persona que tiene problemas, que tiene frustraciones y que está acudiendo a nosotros porque quiere darle solución a esos problemas y es gracias a ofrecerle nuestro producto, nuestro servicio o nuestra mentoría, nuestra consultoría, en el caso de que seamos un coach, nuestro producto digital o lo que sea, que vamos a tratar de que solucione ese problema y que pase de esto que tanto hablan los marketers, los marketers de ese punto A donde está con problemas, donde está con frustraciones, con miedos y que cruce ese abismo que hay desde el punto A hasta el punto B y que cuando gracias a nuestro producto que es lo que hay en el medio del abismo y cuando llegue a este punto B ya esté feliz, haya resuelto el problema que tenía gracias a nuestra empresa, a nuestro producto o servicio. Entonces, ¿cómo la construimos? Pues para construir una marca personal no solo vale construir contenido a redes sociales, hay que ir un paso más allá y aquí de nuevo repetimos lo que comentaba hace un momento de compartir historias. Las historias es uno de los mejores elementos o herramientas que consiguen conectar con la gente. Si te fijas, yo he empezado esta pequeña charla con una historia porque sé que capta la atención, porque sé que una historia pone a la gente alerta y genera interés, ¿no? A todo el mundo nos gusta cuando nos dicen oye, te voy a contar una historia, pues es como que automáticamente nos ponemos alerta y nos ponemos a escuchar porque nos interesa. Entonces, es muy importante contar historias, es muy importante compartir nuestro proceso, nuestro día a día y aunque seamos una empresa más grande, más pequeña, no importa para nada, siempre hay espacio para compartir esas historias, aquello que nos ha pasado, aquel momento en el que fracasamos, cómo iniciamos ese proyecto, ese negocio. Y luego, aparte de esa compartición de historias, otra herramienta muy interesante es la de ser prolífico, la de polarizar. Tienes que situarte en un bando o en otro. Seguramente, dentro de tu sector o industria, hay cosas que no te gustan. Ahí, quizás estás en el fitness y dentro del fitness quizás hay alguna corriente, alguna vertiente que tú no comulgas con ella o que simplemente no te encuentras cómodo. Pues es importante también, de vez en cuando, ese tipo de argumentos, ese tipo de pensamientos que tenéis a nivel de empresa, también comunicarnos. Porque así es como vas a conseguir que un sector de gente realmente coincida contigo y que esa gente diga para sus adentros algo como guau, yo pienso exactamente igual que esta empresa. Si al final das esa imagen de que te gusta todo, de que te gusta tanto A como B como C como D, al final, si queremos gustar a todos, no acabamos destacando y ser polarizar de vez en cuando es bastante importante. Y a su vez, cuando creamos esta marca personal, es lo que nos va a originar la construcción de esta tribu o comunidad. Tribu es un concepto del que habla Seth Godin, es uno de los mejores marketers actualmente, autor de varios libros, muchos de ellos bestsellers, y al final esa tribu es ese grupo de gente que está congregada, por ejemplo, en nuestras redes sociales porque el contenido que nosotros subimos es afín a ese tipo de gente porque les gusta, porque les ayuda y porque les aporta. ¿Por qué a una cuenta de fitness la siguen un millón de personas, por ejemplo? Porque son un millón de personas que les interesa el fitness y les interesa ver ese tipo de contenido, les interesa ver recetas o ver rutinas de ejercicios y como decía antes, a raíz de usar las redes sociales de saber muy bien cuáles vamos a utilizar y esto al final depende también del tipo de negocio que tengas y por ejemplo nos vamos a TikTok es un público más joven, si nos vamos a Instagram es un público más mediano, pero hay que entender que de Instagram que no lo he comentado hace un momento es una de las redes sociales más cualificadas a día de hoy a nivel de empresa, a nivel de facturación, de conseguir esos ingresos con publicidad o de forma orgánica y TikTok que tampoco la comentaba también la recomendaba junto con YouTube e Instagram porque TikTok nos da una viralidad y un alcance increíble yo de hecho en mi propio caso empecé un perfil en TikTok hace ahora cerca de un año y he conseguido crear en un año una comunidad de cerca de 60.000 seguidores entonces nos está dando atención gratuitamente y es que esto es lo más valioso hoy día la atención de la gente lograr que la gente nos vea mandarles nuestro mensaje que realmente lo escuchen que les impactemos esto es lo más valioso y por lo que todo el mundo y todas las empresas están luchando por esa atención y ahora TikTok te la está dando de forma totalmente gratuita ese nivel de viralidad y de alcance es muy alto podemos llegar a muchas personas y puedes tener un perfil en TikTok con 5 seguidores con 10 seguidores da igual los seguidores que tengas pero puedes hacer un vídeo y que llegue a un millón de visualizaciones sin ningún tipo de problema entonces debemos entender este funcionamiento de cada una de las redes y no entrar a ellas porque simplemente sean la moda del momento se estaba escuchando algo por ahí bueno sigo sino porque realmente entendamos que para nuestro negocio nos interesa si quizá tenemos una red social que va dirigida a un público de una mayor edad pues simplemente quizá sea más interesante para nosotros Facebook pero al final haciendo un pequeño estudio un pequeño análisis entendiendo quién es nuestro cliente y sabiendo dónde se congrega dónde pasa su tiempo qué redes sociales ve pues simplemente con esto podemos saber en cuál empezar a crear contenido pero sí es seguro que tanto en YouTube como Instagram ahí tu cliente sí que va a estar y TikTok lo utilizaría en el caso de que tu cliente no esté ahí no esté consumiendo esa red social porque sea para un tipo de edad o para un nivel de gente que tiene menor edad pues simplemente también puedes construir ahí una comunidad para ir traspasando ese público a tus otras redes sociales así que terminamos este bloque de marketing de contenidos y vamos a pasar ahora a Facebook Ads esta plataforma de anuncios que seguramente si estás dentro de este mundillo habrás escuchado miles de veces Facebook Ads es la plataforma publicitaria de Facebook y aquí hacemos anuncios que están basados en intereses de las personas el nivel de segmentación que esto lo mencionábamos antes brevemente es altísimo esto quiere decir y ya pasar la diapositiva esto quiere decir como decíamos que podemos impactar al tipo de persona que queremos incluso imagínate que tienes un negocio que se dedica a vender trajes de boda o que quiere dirigirse a un tipo de público que se vaya a casar próximamente pues el propio Facebook te permite dirigirte a gente que está prometida porque no es que Facebook nos espíe sino que nosotros le estamos dando toda esa información de hecho Facebook es la red social con más datos que tiene de nosotros de todas las que existen y es que su algoritmo recopila unos 140 datos distintos de nosotros de forma diaria entonces la información que tiene es grandísima y ya no solo recopila nuestros datos con nuestro comportamiento dentro de la red social sino que cuando visitamos páginas web hay un pequeño código web un pequeño HTML que se llama pixel de Facebook que esto se instala en la página web y cuando tú entras a ella te registra esa visita y por esto es por lo que cuando por ejemplo visitas una página de relojes y justo a los 5 a los 10 minutos te empiezan a salir publicidad de relojes es por esto porque has entrado a una web que tiene el pixel de Facebook instalado y que te ha visto que tú has visitado esa página te ha identificado te ha introducido en una audiencia de gente que esté interesado en ese producto y te está mostrando anuncios esto se tiene que configurar a nivel de anuncios en la plataforma publicitaria y si quieres entrar simplemente puedes escribir en Google Business Facebook y el primer resultado puedes crear tu cuenta es totalmente gratuita como decía antes no hay ningún tipo de barrera de entrada todo el mundo puede entrar y todo el mundo puede hacer publicidad sin ningún tipo de cliente entonces ¿qué va a definir nuestro éxito en los anuncios de Facebook y de Instagram aparte de hacer una buena segmentación aparte de entender bien quién es nuestro cliente y que vamos a hacer una segmentación que realmente sea adecuada a él pues como bien digo saber quién es nuestro cliente saber no sólo sus aspectos demográficos como cuál es su edad su sexo dónde vive sino que tenemos que ir un paso más allá tenemos que conocer cuáles son los problemas a los problemas que se enfrenta cuáles son sus frustraciones sus miedos qué es lo que piensa esa persona qué foros consume qué redes sociales consume qué tipo de contenido y aunque esto puede parecer muy complicado de saber y de conocer es más fácil de lo que parece aplicando ciertas herramientas como por ejemplo visitando Quora que es una página de preguntas y de respuestas o incluso tú mismo lanzando un cuestionario a gente que sea tu cliente diciéndole oye antes de comprarme un producto cuál crees que es tu mayor obstáculo al hacerlo o cuál es tu frustración por qué quieres comprar este producto qué problema has tenido en el pasado que te ha hecho querer comprar este producto y cuando sabemos toda esta información de nuestro cliente y además sabemos cuáles son los resultados que quiere conseguir gracias a nuestro producto o servicio es cuando nuestra comunicación cuando a la hora de hacer anuncios va a ser súper efectiva porque es al final como si tú conoces a una persona de toda la vida si tú hablas con tu hermano o con tu madre la conoces perfectamente y sabes de lo que puedes hablar con ella sabes cómo decirle ciertas cosas pues esto se aplica absolutamente igual a la clientela debemos hacer un trabajo intenso de conocer muy bien a nuestro cliente para que cuando llegue el momento de comunicarnos con él esa persona sienta que es como que le estamos hablando a él directamente porque hemos hecho ese trabajo de conocerlo nos hemos hemos investigado en distintas páginas web en foros en alguna página como Answer the Public que esta es una página donde introduces una palabra clave y la herramienta te devuelve muchísimas preguntas que la gente se está haciendo sobre ese tema así que después de hacer esa investigación es el momento de realmente empezar a hacer anuncios no recomiendo empezar a hacer publicidad o a subir contenido incluso a redes sociales si no sabemos quién es nuestro cliente vamos a conocer a nuestro cliente y de forma prácticamente automática ya sabremos cómo segmentar adecuadamente la segmentación consiste en que cuando entramos a la plataforma publicitaria de Facebook para hacer anuncios esa plataforma nos va a dar como ciertos elementos que nosotros podemos configurar como por ejemplo y como decía antes la edad del sexo y luego hay un pequeño apartado que propiamente se llama intereses y ahí vamos a introducir palabras que son intereses de nuestro cliente si tenemos un negocio de yoga pues ahí vamos a poder escribir yoga y Facebook su algoritmo va a optimizar nuestro anuncio para mostrárselo a gente que le interese el yoga entonces si sumamos esto la segmentación con conocer a nuestro cliente cuando hagamos un anuncio con todo este conocimiento que ya tenemos es mucho más probable que ese anuncio acabe funcionando muchísimo mejor que si no hemos hecho este trabajo de antemano luego también tenemos que entender que el copywriting es una habilidad totalmente imprescindible el copywriting es la habilidad de escribir de forma persuasiva y todos los anuncios que ves en redes sociales cuando entras a un periódico digital cuando ves el titular de una revista todos esos textos que tú estás viendo están aplicando copywriting están aplicando técnicas que están basadas en despertar emociones de la persona que la lee porque de esta forma y esto se une con lo que hablábamos antes de despertar las emociones y de conectar a nivel emocional con la persona con esas palabras esa escritura persuasiva conseguimos ya no solo despertar las emociones de la persona sino conseguir que esa lectura que haga ya sea dentro de nuestra web de nuestro anuncio o de nuestro post de Instagram sea mucho más efectivo y que funcione muchísimo mejor hay muchísimos libros de copywriting que te puedo enseñar y más adelante recomendaremos algunos pero hay que entender que hay que aplicar el copywriting en prácticamente todo lo que hagamos online tanto en nuestra web en nuestras redes sociales en cada post tenemos que aplicar una técnica de copywriting que esté optimizada que ese post acabe funcionando mejor y luego por último que sale aquí tapado son los embudos de venta el embudo de ventas es el proceso que sigue una persona desde que nos ve por primera vez hasta que acaba convirtiéndose en nuestro cliente tenemos que elaborar una estrategia un proceso de ventas tenemos que tener muy claro cómo vamos a impactar a un posible cliente una primera vez y todo lo que vamos a hacer todo lo que le vamos a ofrecer en ese camino hasta que acabe comprándonos esto ya no trata de que una persona nos va a ver y va a ir a nuestra web y nos va a comprar sino que debemos tener muy claro cuál va a ser ese proceso por el que vamos a pasar con él una estructura muy básica de embudo de ventas que quizá muchos habréis formado parte de ella es ofrecer un recurso gratuito ofrecer por ejemplo un pdf un libro electrónico un vídeo un audio que te lo ofrecen totalmente gratuito y que a cambio te piden un correo electrónico y un nombre en la mayoría de los casos ¿y por qué? porque de esa forma esa empresa ya ha captado tu email ya ha captado tu correo electrónico y lo va a utilizar para posteriormente enviarte más correos electrónicos esperando que en algún momento tú acabes transaccionando con él obviamente estos correos electrónicos que se mandan a posteriori tienen también una estrategia detrás como estarás viendo este es un mundo muy estratega y esos emails están basados en seguir aportándole valor al cliente al potencial cliente para en algún momento enviar un email y mandarle una propuesta de valor que le pueda resultar interesante y esto también se ve mucho en propias tiendas de ropa yo muchas veces cuando voy a una tienda de ropa y llego a la caja y compro me dicen ¿me podrías dejar tu correo electrónico? y yo ya sé que es para esto yo ya sé que quieren mi correo electrónico para intentar que en algún momento vuelva a comprar en esa tienda y esto no quiere decir que sea malo ni que las empresas simplemente estén buscando nuestro correo electrónico nuestro contacto sino que es una forma de venta online que está en auge hoy día para mi gusto si es cierto que está perdiendo funcionalidad que cada vez cada vez funciona peor porque se ha masificado muchísimo todo el mundo la está utilizando si entras a Instagram verás muchos anuncios de te ofrezco una clase gratuita un webinar gratuito un PDF un ebook gratuito entonces cuando se masifica tanto una estrategia esto hace que deje de funcionar y que pierda efectividad pero si unimos todo esto que estamos hablando en esta charla y sumamos el hecho de tener unas redes sociales en las que subimos un contenido enfocado a nuestro cliente ese contenido le aporta valor a nuestro cliente le es de interés y le gusta nuestro contenido y luego además aprovechamos la publicidad para impactar de nuevo a ese tipo de personas para ya así ofrecerle una propuesta de valor hacemos un embudo de ventas pero muchísimo más honesto con gente que ya nos ha conocido previamente y no simplemente intentando impactar a gente que no nos conoce para tratar de venderle directamente es de esta manera cuando vamos a conseguir realmente obtener resultados cuando hacemos un proceso limpio un proceso como digo honesto con la persona y aparte de estos cuatro elementos hay otra plataforma de anuncios que es la segunda o juntas son las más conocidas que es Google Ads y también quizá te hayas preguntado muchas veces oye cuál elijo para mi negocio empiezo a hacer anuncios en Facebook o en Google pues al final realmente depende de tu tipo de producto o de servicio porque Facebook Ads se basa en intereses y Google Ads que son los anuncios que vemos en YouTube en Google cuando entras a una página web y ves muchos banners de publicidad esto se hace también a través de Google Ads pues tenemos que entender que Google Ads funciona por intenciones de búsqueda y por palabras claro entonces si por ejemplo tu negocio es un negocio físico o un local que vendes zapatos o ropa o un gimnasio pues quizás si te interesa más utilizar Google Ads porque así cuando la gente si vives por ejemplo en Madrid y la gente pone gimnasio en Madrid porque está interesada en apuntarse a un gimnasio y tú estás pagando ese anuncio de búsqueda y sales en las primeras posiciones pues es más probable que esta sea una forma más efectiva de conseguir clientela que simplemente haciendo un anuncio en Facebook y simplemente impactarlo de primera mano porque hay una gran diferencia entre por ejemplo anuncios en Google de búsqueda y anuncios en Facebook y es que anuncios en Facebook y en Instagram son outbound marketing esto quiere decir que somos nosotros a nivel empresa los que estamos impactando a la gente los que estamos interrumpiendo a la persona con un anuncio esto es igual que en la televisión cuando estamos viendo nuestro programa y de repente empiezan a salir anuncios nos están tratando de impactar y de captar nuestra atención esto es outbound marketing y el inbound marketing es más anuncios de búsqueda de Google porque es la persona la que tiene el interés previo y a raíz de hacer esa búsqueda por ejemplo en Google nos encuentra a nosotros esto sin duda es una forma mucho más potente de vender porque no somos nosotros los que hacemos anuncios tratando de impactar a la gente sino que es la propia gente la que ya tiene ese interés y la que gracias a esa búsqueda que hace o a ese problema que tiene o a esa respuesta que le quiere dar una pregunta acaba encontrándose con nosotros ya sea con un vídeo en YouTube como comentábamos antes que podemos posicionar los vídeos en YouTube tanto como con nuestra propia página web o con nuestro anuncio de Google Ads de búsqueda y luego aparte de estos tipos de anuncios hay varias herramientas clave que el propio Google nos ofrece y que debemos tener muy en cuenta la primera es Google Analytics Google Analytics es también totalmente gratuita todos los productos de Google son gratis nos permite analizar todo lo que ocurre en nuestra web desde de qué países nos entran a qué horas qué tipo de gente si son más mujeres si son hombres qué edad tienen Google Analytics es imprescindible instalarlo en la página web para ir recopilando toda esa data todas esas métricas importantes que cuando las analicemos vamos a poder sacar conclusiones importantes para nuestro negocio luego el Search Console es otra de las herramientas que Google nos ofrece y nos sirve para indexar URLs de forma rápida y también para identificar problemas que tenga nuestra web indexar una URL quiere decir que aparezcan los buscadores si por ejemplo tu página web se llama restaurante.com pues gracias a Search Console podemos conseguir que se indexe de forma más rápida aunque tú tengas esa web se va a acabar indexando pero gracias a Search Console y si tú tienes prisa por así decir o te interesa que se indexe de forma más rápida entrando a esta herramienta que también como digo es totalmente gratuita vas a poder indexarla de una forma más manual para que rápidamente aparezca en los resultados de Google y aparte para identificar si hay problemas porque esta herramienta cuando identifica que hay un problema de usabilidad o que tu web en móvil no se está viendo como lo bien que se debería de estar viendo pues te va a mandar un correo electrónico y te va a decir oye tienes estos problemas en tu página web solucionalos porque vas a conseguir un mejor rendimiento un mejor desempeño luego ya hablábamos de Google Ads que todos estos anuncios que veíamos tanto en YouTube como en las propias webs se hacen desde una única plataforma y también digo que si te interesa entrar y darle un vistazo simplemente escribiendo en el propio Google Ads simplemente el primer resultado haces clic ahí también es totalmente gratuita crearte esa cuenta y vas a poder echarle un vistazo a todo y por último que se está tapando aquí también son las keywords las palabras clave dentro de Google Ads cuando nos creamos esa cuenta hay una pequeña herramienta dentro de ella que se llama planificador de palabras clave y ahí escribiendo alguna palabra clave para nuestro negocio en el caso por ejemplo podría escribir marketing digital o agencia de marketing digital y cuando le doy al enter tras escribir esa palabra clave la herramienta me va a devolver ya no solo datos de esa palabra clave sino muchas palabras clave similares a esa entonces lo que conseguimos con esto es analizar el interés que la gente tiene en esa palabra clave ver cuántas búsquedas tiene y cuánto está empujando cuánto están empujando otros negocios por posicionarse a nivel anuncio por esa palabra clave es decir cuando tú buscas un restaurante en Google y los primeros resultados que te salen son anuncios esa gente está apareciendo ahí porque ha pujado un dinero para aparecer ahí por ejemplo ha pujado 50 céntimos y si tú haces clic en ese resultado de anuncio pues a esa empresa se le cobra 50 céntimos entonces es muy interesante esta herramienta del planificador de palabras clave porque vamos a poder saber cuáles son esas palabras más interesantes para nuestro sector vamos a saber también cuáles tienen más o menor competencia y también nos da una estimación de esta puja para saber cuánto dinero deberíamos gastarnos en el caso de que también queramos pelear por aparecer en primeras posiciones por esta palabra clave y es muy importante saber que si nos interesa aparecer en Google si nos interesa por nuestro tipo de negocio que cuando una persona haga una búsqueda aparezcamos nosotros pues quizá Google Ads sea más interesante para ti pero sin embargo depende siempre del tipo de producto o de servicio quizá y por el público o también te interese más estar en Facebook o en Instagram luego aparte cabe destacar que hay una herramienta una técnica de marketing que se llama el retargeting esto consiste en volver a impactar a gente que previamente ya nos ha visto esto es lo que conseguimos hacer por ejemplo en Instagram es que si nosotros hacemos un anuncio en un vídeo luego podemos impactar de nuevo a toda esa gente que ha visto ese vídeo creando una audiencia Facebook nos permite crear por ejemplo una audiencia de gente que haya visto de ese primer vídeo de ese primer anuncio en formato vídeo gente que haya visto al menos el 75% de ese vídeo y nos permite crear una audiencia con esa gente que de este primer vídeo ha visto el 75% para posteriormente poder hacer otro anuncio totalmente personalizado porque nosotros ya sabemos que esa gente ha visto el 75% del vídeo por lo que a priori puede ser gente que está interesada porque ha visto el vídeo hasta el final y eso hoy día con la falta de atención tan grande que hay es un dato bastante importante podemos hacer un segundo anuncio para volver a impactar y para ya sí quizá hacer un tipo de publicidad que nos interese más ya sea como llevar a esa gente a nuestra página web a que nos deje nuestro contacto o a hacerle nuestra primera propuesta de valor y esto también se puede hacer en Google también se puede hacer este remarketing o este retargeting al volver a impactar a gente que ya se ha interesado a priori por nuestros productos o ha interactuado con nuestros anuncios o con nuestras publicaciones de Instagram o que ya ha hecho clic y ya ha visitado nuestra página web y podemos volver a impactarla con otro anuncio o con un anuncio en YouTube al final es muchísimas estrategias las que podemos aplicar con estas dos herramientas tanto con Facebook como con Google pero simplemente lo que te aconsejaría si no sabes cómo funciona cada una de ellas es que al menos te crees la cuenta empieces a ver aunque sea vídeos, tutoriales para que veas cómo funcionan pero no es tan fácil o sea, perdón no es tan difícil como parece y aunque aquí te pueda estar sonando esto quizá a un poco chino o a un poco oye ¿y esto cómo lo hago? no es tan difícil realmente es bastante sencillo y después de esto me gustaría dar varias recomendaciones que justo te van a ayudar a entender todo esto que estamos hablando de varios libros y de varias formaciones totalmente gratuitas en primer caso en el tema de libros si conocéis a Russell Branson es un marketer estadounidense para mí uno de los mejores marketers del mundo y tiene una trilogía de libros en los que habla de marketing digital de muros de venta de cómo conseguir crear y hacer esa figura de tu cliente ideal como hablábamos antes entonces esa trilogía de libros te la recomendaría encarecidamente luego hay un libro de Donald Miller que se llama Cómo construir una Storybram que ese libro te va a hacer entender esa historia que tienes que crear de tu empresa justo lo que hablábamos antes ¿no? cómo crear esa historia que es la que vamos a comunicar una y otra vez a la gente a través de nuestras redes sociales y incluso de los propios anuncios luego también para el tema de copywriting que como decíamos antes es una habilidad increíblemente importante hay un libro que también se llama Copywriting Secrets de Jim Edwards que es uno de los más actuales y que es súper completo y por último el libro de Daniel Kahneman Pensar rápido pensar despacio y este es un libro de psicología pero tenemos que entender que estamos tratando con personas y si somos capaces de entender la psicología humana de cómo funciona la mentalidad vamos a conseguir unos resultados mayores porque vamos a saber cómo funciona la gente entonces este es un libro bastante denso de psicología que ahí te va a explicar muchos también de estos sesgos y de estos errores cognitivos también que mencionábamos antes uno de ellos en cuanto a canales y en este caso son canales de YouTube si quieres también introducirte más a este mundo de Facebook Ads tienes el canal de Felipe Vergara hay muchísimo contenido de mucho valor en ese canal y vas a aprender prácticamente a hacer todo lo que necesitas para tus anuncios viendo los vídeos de este chico luego para SEO tanto SEO en web como SEO en YouTube saber posicionar contenidos en Google saber posicionar contenidos en YouTube te recomendaré el canal de Romuald para copywriting para esta habilidad describir de forma persuasiva está Mayder Tomasena es una chica española que es a nivel hispanohablante de lo mejor que hay actualmente y por supuesto para marketing digital tienes mi canal para seguir informándote y por último si quieres también hacer cursos formaciones el propio Facebook y el propio Google tiene cursos que te forman a cómo hacer esas campañas publicitarias a cómo realmente optimizar anuncios para que tengas los mejores resultados posibles porque al final Google y Facebook es lo que quieren que gracias a la publicidad tú obtengas resultados porque si haces un anuncio y no te funciona vas a dejar de hacer ese anuncio y vas a dejar de pagar por él entonces Facebook y Google trabajan muchísimo e invierten millones de dólares cientos de millones de dólares en mejorar sus algoritmos para que los anunciantes tengan unos mejores resultados entonces entrando en Facebook Blueprint y en Skills Shop de Google ahí vas a poder encontrar un sinfín de cursos totalmente gratuitos para seguir aprendiendo de estas habilidades y eso sería todo me gustaría agradecer a Isa y a Universidad y Cési por darme la oportunidad darme el espacio y para terminar me gustaría comentar un proverbio chino que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años pero que el segundo mejor momento es ahora entonces no importa que tu empresa tu proyecto no esté en redes sociales hoy no importa que no estés haciendo publicidad en redes sociales porque como bien dice este proverbio el segundo mejor momento para empezar es ahora así que muchísimas gracias por el tiempo por el espacio y también os voy a dejar por aquí mi contacto mis redes sociales y mi correo electrónico por si alguno quiere preguntarme algo de forma más personal que pueda hacer de forma totalmente libre y muchas gracias bueno Fran muchísimas gracias no sé los participantes tienen alguna pregunta la pueden dejar en el chat o también si quieren pueden abrir el micrófono y Fran con mucho gusto las estará respondiendo o pueden levantar la mano les recuerdo que este foro queda grabado y se sube en el canal de youtube de la universidad dice si en estos próximos días se estará subiendo por si quieren volver a ver algo de la de la charla Fran una pregunta sí primero que todo bueno yo soy profesora en la universidad de César me ha parecido excelente tu capacidad de 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 comunicación mi nombre es Marta Lucía Cruz te pienso escribir la verdad pues tengo experiencia en marketing pero no mucho en marketing digital y es un tema que me apasiona pudieras por favor recomendarme adicional a los libros que dijiste algo que que pueda motivarme mucho más que tenga una digamos sea tan claro como lo que tú dices ¿podías por favor recomendarme algo? algunos libros que pudiera conseguir bueno primero de todo muchas gracias y así algún libro pero vas buscando algo como que te motive a iniciar en este mundo del marketing me motive me motive muchísimo a iniciar en esto exactamente me gustaría mucho es que me llama mucho la atención en la parte de marketing digital y aunque tengo buenas bases conceptuales y prácticas en la parte de mercadeo la verdad no me siento fuerte tomé un diplomado de marketing digital y sentí todo tan confuso y tan complicado que no 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 fue una experiencia positiva de un diplomado reciente que tomé entonces quisiera como de verdad quisiera dominar el campo entonces quería unos libros como que me tratara un poquito de aclarar todo porque hay mucha terminología digamos que inhibe mucho a las personas en esto y por otro lado también como motivarme como a esto no sé si tú des talleres cursos etcétera porque digamos que mi objetivo el próximo año es definitivamente dominar este campo que para mí es el futuro del marketing o sea comunicación digital básicamente pues sí miren por un lado yo te diría que que gracias al marketing digital y a las redes sociales tenemos la capacidad de impactar a decenas cientos miles de personas incluso y a cambiarle la vida a esa gente simplemente a mí me ha pasado y a muchos conocidos les ha pasado que viendo un vídeo viendo un post de Instagram te mandan un mensaje y te dicen oye muchísimas gracias por ese vídeo porque me has animado a iniciar mi proyecto me has ayudado me has dado una herramienta que no conocía y me ha hecho facturar el doble de lo que facturaba entonces en un primer lugar es importante introducir al marketing introducirnos al marketing digital y a las redes sociales porque tenemos el poder de cambiar la vida de la gente y eso es muy bonito y luego eso creo que es un motivador increíble y por segundo lado algo más práctico teórico hay un libro que se llama el gran libro de los negocios online que es de Miquel Baizas un hombre que es español y es un libro que te explica todas las bases es un libro que yo me leí hace un tiempo y creí cuando lo compré que iba a ser más avanzado pero realmente es un libro que si eres una persona que quiere empezar a introducirse en este mundo del marketing digital es un libro muy completo que te va a explicar toda esta terminología de la que hemos estado hablando en esta charla en esta conferencia y ahí vas a poder entender perfectamente todos estos elementos todos estos conceptos para que realmente tengas una visión mucho más clara y bajes ese y que esa percepción que puedas tener de que es muy difícil se baje mucho y lo veas con una mayor facilidad escúchame Fran el gran libro de los negocios online ¿de quién es? perdón Miquel se escribe con con Q Miquel Baizas y Baizas es B A I X A S ¿y tú dictas cursos Ram? ¿cómo? perdón ¿tú dictas cursos? yo actualmente tengo tengo un curso abierto pero no estoy haciendo promoción de él y yo también tengo un pequeño libro un pequeño ebook que en ese ebook también explica un poco lo que tiene que hacer una empresa o lo que tiene que hacer un emprendedor desde que inicia en este mundo del marketing digital hasta que ya sabe cómo construir sus propios embudos de venta es un ebook que está como digo en ese formato digital y que traté de implementar toda esta información explicada mucho más clara explicada mucho más en detalle para que también cualquiera la pueda entender y sí que ofrezco ese libro de hecho bastante gente lo ha adquirido y estoy muy orgulloso de que prácticamente o realmente el 100% de la gente que me ha dado feedback y que ha leído el libro ha sido muy positivo muchas gracias muchas gracias con relación al copywriting que me pareció súper interesante aquello que dijiste la habilidad de poder emocionar de persuadir yo creo que ahí está como la clave y ahí donde está digamos el talento en marketing digital digamos en esa parte digamos ahí sí, sí, sí o sea totalmente el copywriting es que no es lo mismo yo siempre pongo un ejemplo que es muy simple pero no es lo mismo que tú entres a una página web y de colchones por ejemplo y que en esa página web nada más entras tú veas colchones para ti a que entres a una web y ponga tenemos los colchones que aseguran que vas a tener tu mejor descanso y si no es así te devolvemos el dinero hay una gran diferencia entre ver esa primera frase de colchones o colchones para ti a esta segunda esta segunda está despertando emociones porque ya le hace pensar a la persona oye pues esta empresa me está diciendo que este colchón tiene la máxima comodidad y que si además no es así me devuelven el dinero por lo que no tengo nada que perder entonces es un ejemplo sencillo pero es un ejemplo muy visual de cómo aplicando esas técnicas de copywriting y es un mundo también muy extenso en el que aunque con este libro que he recomendado te digo que vas a tener una buenísima idea además es interesante porque en ese propio libro te da fórmulas de títulos o de textos para que tal cual puedas aprovecharlos implementarlos en tu proyecto o en el tipo de producto que vendas pero si está claro que es imprescindible utilizar el copywriting despertar esas emociones con nuestras palabras sin duda muchas gracias muchas gracias muchas gracias que pena están preguntando que por dónde se puede conseguir el libro ¿cuál de ellos? no sé si es el que recomendó Fran o el de Fran el ebook de Fran el ebook de Fran el propio mi ebook simplemente escribiendo en google franinforma.com slash ebook ahí simplemente podéis ver toda la información todo lo que incluye el libro los bloques en los que se divide y la información que contiene cada bloque y ya desde ahí pues puedes adquirirlo y recibirlo de forma inmediata al ser digital es la ventaja que tiene que de forma inmediata ya lo obtienes ok perfecto Fran están preguntando si puedes escribir por favor en el chat el nombre del libro que recomendaste ahorita vale de acuerdo en alguna otra pregunta recuerden que pueden escribir en el chat o también pueden activar el micrófono Fran ¿cuál crees tú que es el futuro del marketing digital o digamos cuál es el next step del marketing digital? ¿hacia dónde vamos? en el corto y mediano plazo pues me parece una grandísima pregunta y yo lo que creo que todo va a girar más a la especialización y personalización esto ya se ve por ejemplo con herramientas de marketing donde podemos enviar correos introduciendo el propio nombre de la persona pero yo creo que la evolución del marketing digital aparte de que surgirán nuevas plataformas al final tenemos que entender que Facebook Ads y Google Ads son marketplaces y surgirán nuevas redes nuevas plataformas donde hacer publicidad pero yo creo que realmente el futuro y ya es el presente pero va a estar en saber conectar en saber entender los problemas de nuestro cliente en saber comunicar con él y que esa persona vea que nosotros vamos a darle solución a sus problemas esto es algo que siempre va a funcionar cuando una persona entienda que nosotros realmente somos una empresa que está ahí para ayudarlo y que realmente hacemos marketing y subimos contenido de forma totalmente gratuita en la que ya estamos aportando muchísimo valor una persona cuando tenga que decidir entre comprar un producto a mí o a una empresa que no está haciendo esto la decisión va a ser muy clara entonces el futuro es muy complicado saber hacia dónde va a ir el tema de la inteligencia artificial va a seguir mejorando muchísimo más y como comentaba también en la charla va a llegar un momento en el que podamos probarnos cómo nos quedaría una camiseta un vestido desde nuestro propio ordenador cómo nos quedaría esto ya se está haciendo como decía cómo nos queda el color de un pintalabios y toda esta personalización ser muy especializado a la hora de comunicar y tratar cada vez de que esa segmentación que hacemos es decir de ese a ese tipo de personas a los que nos estamos dirigiendo que cada vez sea más acertado y que por ende nuestros esfuerzos en marketing en función a presupuesto a dinero tengan que reducirse porque va a ser tanta la información que los algoritmos van a tener de nosotros que vamos a literalmente yo pienso poder dirigirnos de forma directa a una persona que esté interesada en un producto o en un servicio concreto muchas gracias Fran no sé si alguien yo tengo una pregunta final perdón es cuáles son los tres principales errores que podemos cometer en marketing digital o sea los graves errores que has visto tú por la cual digamos las empresas digamos no están derivando el 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 desempeño y el beneficio que quieren de su inversión en redes ok de acuerdo pues primer error y primer gran error es no estar en redes sociales o en marketing con una estrategia detrás pero con una estrategia real y llevando esa estrategia a cabo y esto me ocurrió a mí yo cuando empecé en redes sociales en youtube y demás yo simplemente subía contenido por subir yo no pensaba más allá de eso pero cuando tú tienes una estrategia detrás y cuando sabes que estás subiendo un vídeo concreto por una razón concreta y que luego el siguiente post que vas a subir también por algo concreto y cuando realmente tienes una estrategia amplia global del por qué tú estás en redes sociales y en marketing es cuando realmente vas a ver resultados y si no tienes esa estrategia los resultados o bien van a ser mediocres o no vas a ver resultados directamente luego el segundo error que yo calificaría o que yo destacaría es lo que comentábamos ¿no? el no saber bien quién es nuestro cliente el realmente hacer una comunicación un poco lineal ¿no? un poco que cualquiera podría no identificarse sino que cualquiera podría verla como una comunicación que pueda ir dirigida a él el no ser específico y esto es justo lo que estábamos hablando el no personalizar el no ser específico con el tipo de persona a las que nos dirigimos esto nos hace perder mucho dinero y mucho tiempo ¿no? porque si hacemos publicidad pero oye no sabes a quién te vas a dirigir no tiene ningún sentido ¿no? debemos saber muy bien quién es este cliente quién es la persona ideal o sea si tú tienes un proyecto y te levantas por la mañana y piensas oye es que me encantaría que la persona que estuviera como cliente en mi empresa fuera de esta forma tuviera estos intereses al final es saber muy bien quién es ese tipo de persona y entrando en varias herramientas que hemos mencionado brevemente para analizarlo esto es súper importante y si tuviera que decir un tercer error aparte de no tener una estrategia y no saber quién es nuestro cliente es más a nivel mentalidad es el tratar de querer ver resultados antes de tiempo es un camino de largo plazo es una carrera de fondo esto de las redes sociales y del marketing digital y muy probablemente en el primer mes en el tercer mes en el quinto mes en el sexto mes no ves resultados pero si tú tienes esa estrategia que te comentaba detrás a largo plazo vas a acabar viendo esos resultados porque como decía todo es meritocracia y las redes sociales son matemáticas son algoritmos y entendiendo los algoritmos y mezclando hacer contenido para el cliente y hay que decirlo también para el algoritmo para favorecer a que ese contenido sea promocionado es también muy importante así que a nivel mentalidad tener muy claro que no vamos a ver resultados de forma inmediata y esto es uno de los elementos por los que mucha gente acaba abandonando antes de tiempo porque inicia con toda la ilusión con todas las ganas pero realmente pasa el tiempo se está esforzando se está trabajando y no ve resultados yo mismo llevo subiendo vídeos a YouTube desde hace dos o tres años y tengo 1200 suscriptores realmente para tanto tiempo de trabajo es poco pero yo ahora sí sé que tengo que tener una estrategia y esto no lo sabía hasta hace un tiempo entonces haciendo las cosas realmente como digo con estrategia y tampoco quiero repetirme mucho es como realmente vamos a ver los objetivos entonces a nivel mentalidad simplemente tener muy claro que probablemente no hay resultados de forma inmediata pero que tenemos que tener en mente que esto es un juego de largo plazo que es una carrera de fondo y que con nuestra estrategia de atrás y siempre pudiendo hacer retoques en ella en función a los resultados inmediatos que vayamos viendo podemos ir optimizándola para que al final todo funcione mejor pero a nivel mentalidad no querer correr antes de andar sino todo lo contrario la última pregunta qué pena a ver siempre dependiendo de los objetivos hay KPIs y todo pero digamos que en general cuáles son las principales métricas en las cuales deberíamos fijar nuestra atención para ver realmente si estamos consiguiendo los objetivos intermedios o finales en términos de conversión de usuarios o sea cuáles deberían ser digamos los musts que deben haber aquí en cuanto a métricas ok pues es súper importante de saber porque siempre hay métricas de vanidad es decir métricas que realmente no son importantes y esto depende mucho de para qué sean esas métricas porque no es lo mismo métricas que debemos fijarnos para una campaña de publicidad que busque vender qué métricas para analizar cómo va nuestro crecimiento en redes sociales así que si quieren las desgloso ambas rápidamente si estamos en redes sociales y lo que buscamos es crecimiento en cuanto a nivel de seguidores es muy importante fijarse en ese propio número de seguidores si va incrementando o va en decremento y a qué nivel aumenta y luego también el nivel de interacción de la gente si tú por ejemplo haces publicaciones en redes y no genera interés nadie interactúa nadie comenta muy poca gente le da me gusta esto puede ser un primer indicio de que ese contenido tienes que darle un giro de tuerca porque a priori no está funcionando entonces a nivel redes sociales a nivel crecimiento es importante analizar estas propias métricas que todos vemos que nos saltan a la vista comunicación número de seguidores si hablamos de youtube esto es mucho más avanzado porque las métricas en youtube son mucho más amplias y en youtube lo que tenemos que buscar es que la retención que tiene nuestro vídeo y el tiempo medio que una persona está viendo nuestro vídeo que sea lo más alto posible porque eso es lo que youtube busca y si conseguimos esto es cuando logramos que el propio youtube promocione nuestro vídeo de forma totalmente orgánica esto quiere decir que va a exponerlo sin que nosotros tengamos que pagar por ello es decir te lo recomendará a gente que le interese ese tipo de vídeos entonces tanto seguidores como interacción y si entramos en youtube esto daría para otra charla completa pero saber que la retención es muy importante luego si hablamos de campañas publicitarias dependería también del tipo de campaña que estamos haciendo ya que no son las mismas métricas para una campaña que va enfocada a venta como para una campaña que quizá va enfocada a reconocimiento de marca entonces si va enfocada a venta es muy importante siempre mirar nuestros ratios de conversión nuestro ACV que sería nuestro average car value es decir la media que la gente está gastando en nuestro carrito y cuánto nos está costando un único cliente esto sería el coste por adquisición de cliente el CAC el coste de adquisición de cliente y siempre obviamente que nuestro average car value que nuestro valor medio del carrito sea superior a este coste de cliente si fuera inferior el valor medio de carrito pues estaríamos perdiendo dinero y luego también muy importante a nivel de publicidad fijarnos en varias métricas en el CTR en el CPC y en el CPM el CTR es el porcentaje de clics que la gente hace en nuestro anuncio si este CTR es muy bajo está debajo del 2% incluso del 2,5% esto nos está indicando que la gente no está mostrando interés en nuestro anuncio cuanto más alto si es el CTR quiere decir que mejor está funcionando luego el CPC es el coste por clic lo que nos está costando que una persona haga clic en nuestro anuncio y obviamente ese CPC cuanto más bajo sea muchísimo mejor y esto no es que se pueda conseguir que sea lo más bajo posible porque ya hay unos costes más o menos estándares en función a la competencia que hay en ese tipo de interés concreto al que tú estás atacando o a esa palabra clave en el caso de anuncios en Google a la que estás atacando y luego para terminar el CPM es el coste por mil impresiones lo que tenemos que pagar por impactar a mil personas no a mil personas sino a mil impresiones entonces si ese CPM también se nos va por las nubes entramos a analizar cómo está funcionando nuestra campaña y vemos que ese CPM por decir algo está en 15 dólares nos está costando impactar a mil personas 15 dólares es muy muy alto y algo no está funcionando bien así que en campaña si es para venta pues tener muy claro nuestros ratios de conversión cuál es nuestro ROI o sea nuestro retorno de la inversión que realmente sea superior a uno que sea positivo en el caso de que sean otro tipo de campañas que no vayan enfocadas a venta CPM CTR y CPC hay muchas otras más pero estas tres son muy importantes y en el caso de redes sociales como hablábamos Instagram YouTube TikTok realmente ver que generamos interacción que generamos seguidores y YouTube conseguir una alta retención ver esas métricas de retención y de que gente realmente se queda a ver nuestro vídeo y esto es un gran indicio de que ese vídeo le interesa a esa gente Muchas gracias Frank no sé si tienen alguna otra pregunta alguna otra duda pueden ponerla en el chat o activar el audio perdón Frank podría decirse que se murió la publicidad masiva aquella tan costosa de televisión prensa etcétera no creo que me gusta mucho la pregunta no creo que se haya muerto 100% porque al final una gran empresa siempre va a hacer anuncios en televisión pero para mí sí es mucho más efectivo hacer publicidad en redes sociales no por todo lo que hemos hablado porque podemos segmentar más podemos automatizar más podemos escalar más somos más versátiles tenemos esa capacidad de cambiar pero esa democratización ha logrado que cualquier negocio pueda hacer publicidad entonces no creo que haya muerto y de hecho que no vaya a morir nunca siempre yo pienso que va a haber empresas que se anuncien en televisión porque al final también es una manera de que cuando tú ya tienes una empresa lo suficientemente grande y amplia es una forma de llegar al público más activo ya por ejemplo hay empresas como Apple o como Inditex Inditex pertenece a la tienda de ropa y demás que esas empresas cuando hacen publicidad ya son tan grandes están en tantos países que ya simplemente les da igual la segmentación simplemente se dirigen a todas las personas que puedan porque esas empresas ya entienden que cualquier persona puede ser su cliente pero obviamente si no estamos a ese nivel y llegar a ese nivel es tremendamente complicado obviamente pues sí es mucho mejor que nos vayamos a los medios digitales y si ya hemos dominado los medios digitales y realmente nuestro crecimiento es tan amplio como para plantearnos entrar a esa publicidad de masas que también comentas pues sí quizás sería una buena opción por intentar llegar a ese público más masivo bueno aquí hay una pregunta dice me reindicas por favor una aplicación como recomienda una publicación o bajo qué condiciones empieza a promocionar mi negocio sin cobro a ver voy a voy a leerla una aplicación una aplicación como recomienda una publicación o bajo qué condiciones empieza a promocionar mi negocio sin cobro pues esto también depende de la red social en cuestión pero como decíamos algo las redes sociales lo que buscan es la retención si tú por ejemplo haces un vídeo en youtube que dura 10 minutos y tú con ese vídeo consigues que durante 6 minutos 7 minutos tengas a la persona enganchada viendo tu vídeo ese vídeo tiene una retención muy muy alta entonces el algoritmo de youtube la red neuronal de youtube entiende que tu vídeo está consiguiendo que durante mucho tiempo la persona se quede viendo el propio vídeo entonces como el algoritmo entiende eso va a promocionar esto quiere decir que lo va a recomendar más que lo va a mostrar más que cuando la gente haga una búsqueda va a aparecer de los primeros entonces si consigues esa alta retención es como en este caso youtube va a recomendarte va a recomendar a la gente ese vídeo porque está funcionando bien y esto en instagram y demás ocurre más o menos similar si tú por ejemplo haces un post de instagram y aquí voy a dar un tip importante y lo que más valora el algoritmo de instagram actualmente es que tú tengas es decir que en tu publicación se guarde cuanto más veces mejor cuando haces un post abajo a la derecha está ese botoncito de guardado pues si tú consigues que ese post se guarde mucho o para tu nivel de cuenta a nivel de seguidores y tal si consigues que se guarde muchísimo también instagram te va a promocionar en la sección de explora porque ese post está funcionando bien y le interesa a la gente porque lo está guardando así que también saber esto es importante porque a la hora de crear el contenido sabiendo esto ya sabemos lo que tenemos que hacer y no vamos a perder tiempo sabemos que si es importante que la gente guarde nuestro post pues oye vamos a hacer un post que realmente sea digno de que la gente que está interesada en este tema lo guarde y así es como básicamente conseguimos al final es como haciendo un contenido amigable para el algoritmo es como conseguimos que nos lo promocionen de forma totalmente gratuita listo perfecto muchas gracias no sé si alguien más tenga otra pregunta alguna duda bueno igualmente aquí están todos los datos de Fran donde lo pueden conseguir el correo todas sus redes sociales entonces pues si no es más Marketing Zone les agradece a cada uno de los participantes del foro por su asistencia y les extendemos la invitación a la que se vinculen a los próximos eventos que tenemos los invitamos a seguirnos en Facebook y en Instagram como y agradecemos de nuevo a Fran por compartir su conocimiento y estamos seguros de que la información transmitida el día de hoy va a ser de gran utilidad para todos los asistentes feliz tarde que estén bien perdón cuando suben qué pena perdón cuando suben el video cuando suben el video a redes o cómo lo vas a subir todavía no está porque hay que mandarlo si quieres voy a poner aquí mi correo lo pueden en el chat y me escriben y yo les estoy enviando apenas tenga el enlace se los envío directamente ahí ya acabo de escribir mi correo en el chat y me puedes mandar un correo preguntándome por la grabación y yo te mando directamente el enlace cuando lo tenga listo muchas gracias con mucho gusto excelente calidad los felicito excelente calidad gracias muchas gracias a todos los que participaron que estén muy bien muchas gracias muchas gracias gracias